La salud y la buena fortuna es lo que más busca la población para este próximo 2023 y que mejor que recibirlo llamando a la buena energía a través de esencias o veladoras. Este cierre de año los más buscados son las docenarias o la divina providencia que se prende una veladora cada inicio de cada mes o puede ser tanto es para la abundancia, el amor, el dinero, la salud y todo eso. Esa es la que ahorita más se está vendiendo, las veladoras sencillas, limoneras, de colores y todo lo que corresponde también para el amor, veladoras aromáticas, hay parafina, todo eso se está vendiendo por el momento. Las veladoras blancas son las que más se buscan, seguidas de las de colores. Por parte de las esencias, de igual manera, lo más buscado son las esencias para la abundancia. Este ha sido un año complejo para la economía de estos negocios que buscan en estas fechas un repunte de sus ventas por los rituales y tradiciones de fin de año. Las esencias hay de prosperidad y abundancia, cuerno en la abundancia, ven dinero, llama cliente. Esas son puras esencias. También tenemos aceites, tenemos lociones para precisamente tipos de rituales que cada uno desea hacerlo para el año nuevo. Nada puede ser, por ejemplo, una veladora dorada, que es para el dinero, que muchos, pues realmente es lo que todo mundo desea, ¿no? Aparte para la salud también, pero son diferentes tipos de veladoras para cada uno de los, de lo que nosotros vamos necesitando. Necesitando. Sí, desde el más pequeñito hasta la persona más grande. Sí, vienen de todo, de todas edades, vienen precisamente para recibir el año con esos. Sin duda, no está de más recibir una ayudita para que los propósitos del nuevo año se cumplan. Si usted cree en estas prácticas, acude a los mercados tradicionales para fomentar la economía local. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13. Gracias.